Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Es la columna vertebral de la provincia con respecto también al Alto Valle. La región sur nos integra con zona andina, con Alto Valle, zona atlántica. Y la verdad que estaba bastante destruida. Y es un corredor productivo, es un corredor turístico, es un corredor sanitario para nosotros y comercial. Así que te imaginas que es más que importante, ¿no? Además la mano de obra que va a haber también en estos momentos tan complejos en el que estamos atravesando todos a nivel país. Es importantísima que salga una obra pública de estas características. Son 185 kilómetros desde la rotonda de Ruta 22 a La Esperanza. Y bueno, hay muchos oferentes y eso es importante. Eso también implica la falta de trabajo que tienen las empresas, ¿no? También es importante que haya una gran cantidad de empresas presentándose. Así que muy contenta. Bueno, y ojalá que se comience pronto y se pueda finalizar en este contexto, como te decía, tan, tan complejo en el que estamos viviendo sin obra pública. Y que eso significa también que haya gente que no pueda tener su trabajo como lo venía teniendo, ¿no? Para nosotros es muy, muy significativa que la Ruta 6, la Ruta 8, la Ruta 6 se pueda repavimentar y se pueda arreglar también la Ruta 8. Sumado a eso, la obra también contiene señalización. Es una ruta que nunca fue señalizada, la Ruta 6. Y también comprende alambrados, ya que hay muchos animales sueltos. Y eso realmente preocupa bastante, sobre todo los que estamos acostumbrados a transitar esa ruta por lo peligroso que significa. Y por otro lado, justamente la Ruta 6 es un corredor también para la arena silícica que se extrae desde la provincia de Río Negro. Y cuyo destino es Vaca Muerta. Así que nos parece sumamente importante que sea una ruta que esté en condiciones para poder transitarla, segura, para todos los vecinos de la región sur. La verdad que me llena de alegría poder participar de esta licitación. Y muy contenta porque son muchas empresas las que han presentado, tanto para el primer tramo como para el segundo tramo, las ofertas. Así que bueno, esperando que se concrete y que todos los habitantes de la región sur y del Alto Valle, que podamos transitar seguros. Gracias. 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 Gracias.